Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser Un ser contigo Te quiero ver, en el querer Para soñar En la dulce tentación De un beso amor de lo quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser Un ser contigo Te quiero ver, en el querer Para soñar En la dulce tentación De un beso por dolor Quisiera Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito corazón Serás mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Deja que salga la luna Deja que se mete el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuando me debí el destino Es por eso que contigo Que contigo me dejó Es por eso que mi vida Toda será entregó a ti Tú que no hay en el mundo Tú que me diste en tus besos Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Yo sé que no hay en el mundo Más y más Más y más Más y más Deja que salga La luna No hay en el mundo No hay en el mundo Lo que me da No hay en el mundo Gracias por ver el video.